Bueno, hoy revisamos dentro del videoblog de Katia cómo mejoramos nuestra mentalidad y el perfil correcto en LinkedIn. Mentalidad y perfil correcto. Lo vemos. Negocios en Digital 825. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 19 de noviembre del 2021. Ya saben, los viernes hablamos del videoblog dentro de Katia. Les voy a confesar algo. Estoy repitiendo este podcast porque el anterior, ¿no se grabó? Parte de eso, ¿no? Que no, que pasa. Pero bueno, es por algo. De pronto es para interiorizar nuevamente todo lo que les había compartido. Y es que, bueno, estamos saliendo toda esta etapa de nuestra zona de confort, eliminando toda la basura mental y trabajando en nuestro perfil. Esto es lo que hemos estado haciendo. Tuvimos esta semana la segunda sesión de Closer. ¡Wow! Es que está increíble. Y bueno, de manera rápida quiero compartir algo, algo, algo de esto como para brindarles algo de valor a ustedes y para socializar e interiorizar todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, hay tres leyes que no podemos olvidar e ignorar, que es la ley de la claridad, la ley del realismo y la ley del foco. Me explico. Ley de la claridad. Tienes que tener en tu visión, ¿sí? Y es mejor a corto plazo, ¿sí? Digamos a un año. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Mientras más claro sea ese proceso, en todos los campos de tu vida, ¿no? Vas a conseguir resultados. Vas a ayudarle a tu subconsciente a que trabaje en ellos, ¿sí? Ley del realismo. Que, este, pues, no porque quieras ver a las estrellas, ¿sí? Llegar a las estrellas. Vas a hacer, no pensar en dónde estás. ¿En qué punto estás? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cuál es el escenario actual? Y obviamente, desde ese escenario es donde partes. Por eso el realismo. Tú tienes que ver el escenario como es, no como quisieras que sea, ¿sí? E incluso, no puedes, este, porque puede pasar algo que tú no controlas. Y hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? De nuestro alrededor. Amenazas externas. Y tienes que tomar en cuenta que incluso eso puede pasar, ¿sí? Ley del foco. Es decir, el enfoque. Mientras te enfoques en una sola cosa, O sea, es que Dios, desde octubre de este año he estado pensando que cada vez es más cierto, porque solo así vas a conseguir resultados, ¿no? Entonces, eso las tres leyes. Y, bueno, abordamos también varios secretos sobre los productos de alto valor. Y es que es impresionante. Es impresionante entender, analizar cómo funciona la psicología en las compras del consumidor. Y, bueno, y que la gente, este, se permite comprar lo que quiere permitirse. Nada más. La gente permite, se permite comprar lo que quiere permitirse. Es decir, compra por el deseo, antes que por una necesidad, ¿sí? Y, pues, este, y hay una inquietud, ¿no? ¿Por qué vender a precios altos tiene sentido? Y es relevante cuando tú te das cuenta que cuando tú vas a transformar la vida o el negocio de una persona, estás en la obligación de vender a un precio alto. Porque esta persona también, digamos, que se reasegura que lo que le estás vendiendo es algo de calidad. Así que, genial, valioso, valiosísimo. Y este es un juego interno y externo del dinero, ¿no es cierto? En el cual, este, debemos ver que el dinero es un producto de algo bien hecho, ¿no? Es la consecuencia de. Y que todas esas taras mentales que nos han criado, con los que hemos vivido, a veces nos impiden avanzar. ¿Sí? Eso en forma general. Hay muchísimas cosas más. Son sesiones de varias horas. Es increíble. Pero, bueno, realmente muy bueno. O sea, recomendadísimo para quien quiera cambiar su vida. Genial, ¿no? Bueno, bueno. Este, y para cerrar ventas. Cerrar ventas de alto nivel. Bueno, avancemos. ¿Qué más hicimos en el video, en el, en esta semana, dentro de Catemán? Con la agencia y el equipo. Hicimos realización de una entrevista. ¿Sólo van a hacer una? Bueno, hay gente que no me contesta. Que, bueno. El objetivo es siempre sacar gente nueva, ¿no? Pero hay veces que vamos a recurrir de pronto a volver a entrevistar a gente maravillosa que ha pasado por el podcast y que tiene mucho que aportar. Así que, bueno. Hemos entrevistado a Rafael Luque, que es cofundador de la empresa Tifty, que nos cuenta sobre la historia del éxito. Historia de éxito, ¿sí? Trabajando, también estamos por otro lado en mi perfil profesional. Todavía el perfil de la empresa aún no lo hemos trabajado. Algo lo estamos haciendo. Pero es que es increíble cómo se va el tiempo con todas las cosas que estamos revolucionando. Estamos con dos mentorías fuertes en este momento. Y con... ¿Qué? No nos damos abasto. No nos damos abasto. Estamos también con algo de algunos clientes que, de hecho, tengo que montar o revisar unas campañas publicitarias que hicimos dentro de Facebook y de YouTube Ads para mejorar la visibilidad del podcast. Y algunos informes para un cliente en particular. Y otra campaña también que necesitamos hacer para una alianza estratégica que tenemos con un cliente. Así que, bueno. Eso ha sido. También estamos trabajando en los avances de ver cómo está nuestra página de venta de Leads for Sales. Esta página en la cual nuestra propuesta de valor es aplicar un sistema de generación de leads calificados para tu empresa. De manera constante. Así que, pues, bueno. Esto es lo que hemos hecho esta semana. Así que, ya saben, es viernes. Cuando terminen este día a descansar, a compartir, a desconectar con sus familias, con sus amigos. Hacer cosas diferentes. Salgan a la naturaleza. Abracen un árbol. Respiren el aire puro. Jueguen con sus hijos si los tienen o con quien sea. Pero, bueno. Sean felices. Sean felices. Se les quiere mucho. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Un fuerte abrazo. Chau, chau. 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 Chau.